Queridos estudiantes, a todos ustedes, muy buenas tardes. Un abrazo fraterno en este nuevo día que nos encontramos bien de salud por nuestro cuidado personal. Nuevamente bienvenidos a esta nueva clase virtual. Saludos de parte de mi persona, el profesor David Guamán Manrique, a todos los integrantes del primer grado de secundaria. Hoy día, mis queridos estudiantes, vamos a ubicarnos en las páginas del libro de Historia Universal 39, 40, 41 y 42. El tema que concierne esta parte del libro es la cultura china. Vamos a conocer algo de la cultura china. Al final de este trabajito, muchachos, ustedes van a ejecutar el trabajo de investigación. Es decir, hasta hoy día hemos hecho las clases donde yo casi todos se los he entregado. En las clases les he dado todo lo que concierne a las prácticas que hay en el libro. Pero también ahora voy a hacer que ustedes trabajen investigando. Pero primero, observen la clase de hoy con mucho detenimiento. Entonces, muchachos, aperturamos y hoy vamos a hablar sobre la cultura china. La primera ubicación geográfica y su origen. Ustedes verán acá, aquí en este lado, muchachos, está el continente, el continente asiático. ¿Cierto? Aquí está Asia. Y hacia el extremo derecho está el océano Pacífico. Es decir, este océano baña las costas de China. La civilización china, muchachos, empezó chiquitita, solamente pequeñita. Toda esta partecita de acá es la que corresponde a la civilización china. Hoy en día China no es así, muchachos. Es uno de los países más grandes del planeta. Más o menos abarca toda esta parte de aquí. China abarca toda esta parte. Ha crecido a través de los miles y miles de años. Más al norte, ¿quién se encuentra? Se encuentra Japón. Japón es esta isla de acá, ¿no? Esa isla, Japón. Ahora, muchachos, esta civilización china que comparte el océano con el Perú, porque el Perú está al frente. Es decir, si yo continúo caminando hacia allá, hacia allá, entonces va a encontrarse al Perú. Porque compartimos un mismo océano con China. ¿Ya? Entonces dice, la cultura china se desarrolló en un área fértil. En medio de los ríos amarillos, amarillos se dice Juanjo, ¿ya? En chino, Juanjo, el río Juanjo. Y el río azul, Yansequian, ¿ya? El río azul, Yansequian. Estoy hablando en chino. Yansequian, Juanjo, tiro chino. ¿Ya? Así que no hay problema. Entonces, ¿qué ríos son los que caracterizan a la cultura china? Los ríos amarillos, Juanjo, y azul, Yansequian. ¿Ya? Yansequian. Zona con una alta productividad agrícola, muchachos. ¿Ya? En el origen de su historia, sus límites eran establecidos por los ríos ya mencionados. Es decir, el río Juan, acá está, el río Juan, Juanjo, y el río Yanse, acá está, ¿ve? El Juanjo viene por acácito y el Yanse viene por acá. Estos dos ríos envolvieron a la temprana civilización china y su espacio geográfico que ellos empezaron a habitar. Ahora, muchachos, entonces decimos, por el norte, por el norte, hoy en día, China tiene como límite a Mongolia. Por el oeste, están países del Asia Central. Por el sur, está el mar de China, o el mar meridional. Por el oeste, el océano Pacífico. ¿Ya? Entonces, pero en realidad este pequeño territorio por el oeste tenía al río Juanjo, o amarillo. Por el sur, este, al río Yangtze, o color azul, Yangtze-Qiang. Y por el oeste, al océano Pacífico. Ahora, esta cultura china, muchachos, tiene una evolución histórica. Primero, la China Paleolítica, o sea, la China de la Piedra Antigua. En la Piedra Antigua, muchachos, la China de la Piedra Antigua, dice, el territorio que actualmente ocupa la República Popular, China, ha estado poblado desde hace miles de años, ¿ve? Miles de años. Se han encontrado restos de quién? De los primeros homínidos, ¿no? Ahora, ¿qué homínidos se encontraron en la China Paleolítica? Por ejemplo, están acá, se muestran el hombre de Renzindong, el hombre de Yuanmou, el hombre de Nihéhuang, el hombre de Lantian. Y el hombre más conocido, ¿no? El que todas las historias de los libros escriben, es el hombre de Nankin, o llamado el hombre de Pekín, ¿no? Este hombre de Pekín, muchachos, que se muestra en la siguiente imagen, acá, este es el hombre de Pekín, ¿no? Que ha vivido en la época Paleolítica de China. Posteriormente, surgirían otras culturas, como el hombre de Dalí, el hombre de Maba, el hombre de Fujian, y el hombre de Dinkun. Bien, estos de aquí, eran homo erectus, ¿ya, muchachos? En la China Paleolítica existieron los homo erectus chinos. Luego, aparecieron los homo, homo sapiens, hace unos 40.000 años atrás. Entonces, hace unos 10.000 años atrás, en China se empieza a cultivar el arroz, ¿ve? Cultiva el arroz. A orillas del río Yangtze, o Yangtze, ¿no? Yangtze. Ya, a ver, chequeamos los ríos. Yangtze, Kian, río azul, ¿ya? A orillas del río Azul, se comienza a cultivar el arroz. Y poco después, cultivaron el mijo, en la provincia de Genán. En el séptimo milenio antes de Cristo, las culturas de la zona del Valle del Río Amarillo, se hicieron sedentarias. Ahora, es decir, ¿qué quiere decir? Aproximadamente en el año 7.000 antes de Cristo, los chinos antiguos paleolíticos empezaron a quedarse a vivir en un solo lugar. Dejaron de ser errantes, de andar de un lugar a otro. La China Neolítica, o Piedra Nueva. En la Tiedra Nueva, los chinos, muchachos, en el Neolítico es entendido como un conjunto de innovaciones que consistían en agricultura, animales domesticados, cerámica, tecnología de piqueteado, líticos y sedentarismo. Acá, aquí es lo más principal, se vuelven sedentarios, ¿ya? Se cree que esta compleja transformación revolucionaria ocurrió alrededor de los 7.000 a 5.000 antes de... 7.000 a 5.000 antes de Cristo. Surgen las culturas neolíticas, Teilicán y Zishan, precursoras de la cultura Yangshau, que se fusionaría con la Dawenkou y la Hongshan, para dar lugar a la cultura de Longshan. ¿Ya? Son culturitas chinas, muchachos, que marca el comienzo de la unidad territorial, política y de la llanura del norte de China. Ya se van fusionando, ¿no? ¿Qué culturas? Peilicán, Zishan, Yangshau, Dawenkou, Hongshan, Longshan. Ustedes saben, por ejemplo, el Perú también es una mezcla de muchas culturas, ¿no? El Perú se ha ido formando a través de la fusión de culturas pre-incas, llámese, Paracas, Sechín, Chabén, Nazca, Mochica, Chimú, Lambayeque, Chancay, etc. Es así como estas culturitas van a sintetizar al final la creación del imperio del Tahuantinsuyo y posteriormente la República del Perú. China igualito, ¿no? Todas las culturas que mencionamos acá, Peilicán, Zishan, Yangshau, Dawenkou, Hongshan, Longshan, son culturas que al formarse, al unificarse, han ido ya formando la unidad territorial y política de China por el sector norte, ¿no? Ahora entonces, primeras civilizaciones chinas, es como en el Perú, ¿no? Por ejemplo, en el Perú podríamos hablar, allá, en el Perú podríamos hablar, por ejemplo, los primeros hombres, el hombre de Paca y Casa. Ahora se dice que Paca y Casa ya no es comprobado científicamente el primer hombre del Perú, sino es el hombre de Guitarrero. Porque el hombre en Guitarrero, Ancas, recién se han encontrado los primeros huesos más antiguos. Datan de 13.000 años antes de Cristo. Igual en la civilización china, muchachos, allá, la primera civilización del Perú es la cultura caral, ¿no? En la China antigua, muchachos, la primera civilización china fue Hongshan, ¿ya? La cultura Hongshan. Esta cultura Hongshan, muchachos, se ha caracterizado porque tenían grandes asentamientos con arquitectura monumental y desarrollo de la artesanía. La segunda gran civilización china, muchachos, fue la Longshan, ¿ya? Hongshan, Longshan. Y luego viene la última civilización, la Liangshu, la civilización Liangshu. En la Longshan, la agricultura intensiva supera la extensión de los ríos amarillos y Yangshu. Sociedad es jerarquizada, o sea, ya hay clases sociales, clase dominante y clase dominada. En Liangshu, fue el pueblo inventor de varios elementos de la civilización. Como la ropa, mire, la civilización Yangshu, ellos crearon la ropa y prepararon los alimentos. Además, crearon el matrimonio y tuvieron un sistema de gobierno, ¿ve? Ahora, va evolucionando la civilización china. Es un poquito complejo porque recordar los nombres de Xiangshu, que se yo, va a costarnos trabajo, ¿no? Por ejemplo, el periodo evolutivo de las dinastías chinas. Luego de haberse formado las civilizaciones, China fue gobernado por familias dinásticas. Aquellos que se apoderaron del poder en China. Tenemos la dinastía Xia. Esta dinastía Xia, muchachos, que quiere decir dinastía del verano, Choajia, había durado del siglo XXI, pero XXI no... ¿Por qué, profe? Ahora en este siglo, no. Antes de Cristo, ¿ya? Al siglo XV antes de Cristo. O sea, es decir, dos mil años antes de Cristo a mil cuatrocientos años antes de Cristo. Considerada la primera dinastía de China, ¿ya? La primera dinastía de China. Pero dicen que esta dinastía, dinastía Xia, no tiene documentos. O sea, no hay documentos que acrediten que la dinastía Xia haya sido la primera dinastía china, ¿ya? Entonces, las memorias históricas del Siman-Qian recogen los nombres de los diecisiete reyes de esta dinastía. Posteriormente fue seguida por la dinastía Xia, y según el relato de Siman-Qian, precedida por el periodo legendario de los tres dioses y cinco emperadores. Es decir, después vienen el periodo de los tres dioses y el periodo de los cinco emperadores. Los precederes después vienen, ¿ya? Además de ser conocida como el primer reino de China. ¿Quién es el primer reino de China? A ver, muchachos, la dinastía Xia. ¿Ya? El carácter que nombra esta dinastía forma parte del nombre de la región china actual de Ning Xia. Y aparece también en el nombre poético de China. Ahora, los reyes de la dinastía Xia, fueron diecisiete. El primer rey, rey de la dinastía Xia, Yu el Grande. El último rey, Ye Lu Yi. ¿Ya? Ye Lu Yi. En total diecisiete reyes que tuvo China. No se olviden. En la primera dinastía, la dinastía Xia. ¿Ya? Yu el Grande. Tai Kang. Shong Kang. Qiang. Shao Kang. Shu. Huay. Mang. Qi. Etcétera. Ahora, muchachos, la dinastía Xia. La segunda dinastía. La dinastía Xia, que duró desde 1766 a.C. hasta 1122 a.C. ¿Listo? Saben que los años de antes de Cristo retroceden. No se suman. No avanzan. Hacia adelante. Retroceden. Y van a llegar a cero. ¿Ya? ¿Qué significa Shang? Shang significa... ¿Qué significa, muchachos? Comercio. Por lo tanto, quiere decir que la dinastía comercial era la dinastía Xia. También conocida como dinastía... ¿Qué dinastía? Yin. También quiere decir ardiente o apasionado. Es posiblemente la segunda dinastía en la historia de China y la primera cuya existencia histórica está documentada. Su extensión territorial abarca el valle del... El valle del río Amarillo. ¿Ya? La segunda dinastía. Orígenes mitológicos. Existe una teoría según la cual el fundador del clan Shang de nombre Chie. Fue descendiente de Dicu. Uno de los cinco emperadores legendarios. El clan Shang nació como un estado vasallo de la primera dinastía Xia. ¿Ya? Es decir, el clan Shang era vasallo de la dinastía Xia. Servidores. O sea, le servían a la dinastía Xia. El clan Shang. Pero después se liberan de esa... De esa servidumbre. Y luego se independizan y van a tomar el poder en China. ¿Y de qué manera? Fundación. La dinastía Shang siguió a la legendaria dinastía Xia, ¿ya? Y precedió... O sea, después vino la dinastía Zhou. La dinastía Zhou va a ser la tercera dinastía en China. Fue fundada por... La dinastía Shang fue fundada por Chen... Chen Tang. Líder del clan Shang. Quien derrotó a Chie. ¿Quién es Chie? El último gobernante de la dinastía Xia. Para lograrlo, primero eliminó a los principales aliados de los Xia. Estados vasallos. Aislando al rey. Y este rey, Ye. Finalmente, lo derrotó. Chen Tang derrotó al ejército de Ye. En la batalla de Ming Tao. Ahora, pero tiene todo comienzo, tiene su fin. Esta dinastía tuvo un total de ¿cuántos reyes? Treinta. En realidad, acá no deben ser emperadores. Son reyes, ¿ya? Treinta reyes. El primero fue Shang Tang. ¿Ya? El Shang Tang. Y el último emperador de esta dinastía fue Dixing o Shang Shong Wang. La dinastía llegó a su fin cuando Shong Wang lo derrotó en la batalla de Muye. ¿Quién lo derrota? ¿Quién lo derrota? ¿A quién derrota? A Shang Shong Wang. O Dixing. Es decir, cuando Dixing es derrotado por Shong Wang. Por Shong Wu Wang. Al verse derrotado Dixing, muchachos. El último gobernador de la dinastía Shang. Shang se suicidó al no soportar la derrota. Y así queda en su fin la dinastía Shang. Ahora viene la tercera dinastía llamada la dinastía Shou o Shou. La dinastía Shou fue una dinastía china que gobernó entre los años 1050 y 256 a.C. Ya va llegando a cero. Es la tercera dinastía china en la historia tradicional. Y la segunda tras la dinastía Shang. De la que existe constancia por fuentes escritas de su época. La dinastía, la primera dinastía, muchachos, no tiene documento alguno de su existencia. Pero por cuestiones de verbales y de herencia oral, se asegura que existió la primera dinastía. ¿Ya? Entonces, la segunda y tercera dinastía sí ya tienen documentos de su existencia. Esta tercera dinastía llamada la dinastía Shou o Shou. Ya tiene documentos de que sí se ha comprobado su existencia. Dice, en la dinastía Shou florecieron artes y técnicas ornamentales que manifestaron, como en muchas culturas mesoamericanas y europeas, el deseo de los hombres de comunicarse con los inmortales. O sea, ya hay acá una creencia espiritual, ya ve. ¿No? La dinastía Shou fue la última de las dinastías de reyes anteriores a la dinastía imperial. En esta época vivieron los grandes pensadores chinos. El más grande pensador chino que estuvo, chinamos, fue Kung Fu. ¿Ya? Kung Fu Chen. O Confucio. Y se inició la literatura china clásica con Confucio. Vamos a ver un poquito de Confucio más adelante. Periodos de esta dinastía, de la Shou Shou. Periodos de las primaveras y otoños. Llamado así porque representó una era en la historia china entre el 722 a.C. y el 481 a.C. Dentro de la dinastía Shou Shou. ¿Ya? Este periodo toma su nombre en los anales de primavera y otoño. Una crónica del periodo cuya autoría se atribuye tradicionalmente a quién? A Confucio. ¿Ya? Ya sobresale Confucio acá. Durante el periodo de las primaveras y otoños el poder se descentralizó. Este periodo estuvo plagado de batallas, puras batallas y anexiones de territorios de muchos pequeños estados. Es decir, China se fue anexionando, apropiando de 170 pequeños estados y ya hacía crecer su territorio. El lento progreso de la nobleza resultó en un aumento en la alfabetización. Los chinos se preocuparon porque todo mundo sepa leer y escribir y animó la libertad de pensamiento y el avance tecnológico en la dinastía Shou. ¿Ya? Periodo de los reinos combatientes. El periodo de los reinos combatientes tuvo lugar en la franja de tiempo que comenzó en algún punto del siglo V a.C. Cristo, ¿ya? Aquí comienza y que acabó en la unificación de China por la dinastía Qing. Es decir, ahora la dinastía Qing desplaza a la dinastía Shou. ¿En qué año? En el 221 a.C. Y aparece la dinastía Qing. Profesor, ahí sale aparece el título de la era imperial. En verdad, muchachos, todos los que hemos visto, todas las autoridades que ya hemos mencionado, toditos son reyes. Ya todos son reyes. En cambio aquí va, cuando aparece la dinastía Qing, muchachos, va a aparecer el primer emperador. El rey de los Qing funda una nueva dinastía y toma para sí el nuevo nombre de Juan Dí. ¿Qué significa con Juan Dí, muchachos? En español significa emperador. Por esa razón la dinastía Qing va a iniciar la era imperial. A partir de este momento histórico, todos los monarcas chinos posteriores utilizarán este título. Es decir, toditos serán, ¿qué cosa? Emperadores. Abandonando la denominación de... A ver, acá ve, ya no son reyes. Ahora, el nuevo emperador se hizo llamar Shihuan Dí. Shih significa primer, Juan Dí, emperador, primer emperador. Viéndose a sí mismo como el primer de lo que esperaba fuera una larga dinastía de emperadores. Es la primera dinastía de una China reunificada. Y mucho más grande de ella crece China que la gobernada por los Zhou. La dinastía Qing hace crecer más al territorio chino. Hoy en día los chinos lo llaman más frecuentemente Qin Shi Huang o primer emperador Qing. Con él surge por primera vez, por primera vez en la historia, un estado chino. Mira acá, en la dinastía Qing surge un estado chino fuerte, centralizado y unificado. Ahora, la breve historia Qing. El estado Qing llevó a cabo una labor intensa de unificación de normas. Se unificaron las pesas y las medidas, así como el sistema de escritura. Se ordenó la tristemente célebre quema de libros en la que se destruyeron escritos que no se ajustaban al modelo religioso y social del nuevo imperio. Se quemaron todos los libros y quedaron obsoletos y crearon nuevos libros, ¿no? A partir de Confucio, las ideas de renovación de la filosofía china también cambian. Ya dice acá. Construyó enormes palacios, o sea, la dinastía Qing. Construyó enormes palacios, ¿en dónde? En su capital, Xiangyang, para convertir a sus antiguos enemigos en cortesanos. Unificó los fragmentos de la muralla y retomó la construcción de esta gran muralla china. También inició la construcción de su mausoleo. El mausoleo o una especie de un lugar de entierro donde se van a depositar los cuerpos de grandes emperadores chinos. ¿Acompañados de qué? Acompañados de los, de muchos guerreros de terracota. Estos son los guerreros de terracota. Miren, un cementerio donde están, acompañan estos guerreros de terracota, ¿no? Aquí está, muchachos, ¿ve? Investiguen, muchachitos, qué cosas, qué son los guerreros de terracota, ¿ya? Ahora, acá tenemos, a pesar del éxito militar de la unificación, las características del Estado Qin, el Estado Qin se hicieron inviables, insoportables. Y este se vino abajo tras la muerte de Qin Shi Huang, el primer emperador. Cuando muere este primer emperador, que era cruel, ¿ya? Que era cruel, va a entrar su hijo débil, de carácter Hershi Huangdi, que significa emperador segundo. ¿Ya? Entonces, este, los enemigos de esta dinastía van a aprovechar de la debilidad de Hershi Huangdi y van a acabar con esta dinastía Qin, ¿no? Acaban con la dinastía Qin. Arrasan su capital, Xiangyang, y en el año 206 a.C. Liu Bang, este señor, dirigió la rebelión militar contra el ejército Qin. se proclama emperador fundando una nueva dinastía, la dinastía Han. Ahora, es decir, la dinastía Qin va a sucumbir y aparece la dinastía Han. Ahí está la dinastía Han, muchachos. Esta dinastía Han, Liu Bang estableció una nueva dinastía. ¿Ya? Liu Bang. ¿Y quién fue Liu Bang? El que venció al último emperador, Hershi Huangdi, de la dinastía Qin. Fundó una nueva dinastía, la dinastía Han. ¿Ya? China prosperó, ¡ah! China prosperó rápidamente en agricultura, en la industria y en el comercio. El general Shang Qian fue enviado a las regiones del oeste a buscar los caballos necesarios para las continuas guerras contra los Hunos. A su vuelta se inauguró la ruta de la seda y los chinos comenzaron a trabajar con la seda, muchachos. La seda permitió que los chinos también, con ayuda de la madera, inventaran el papel, se inventa el papel, con lo que ayuda a promover la educación, el sismógrafo y numerosas técnicas nuevas que revolucionan el país. ¿En qué dinastía? En la dinastía Han se inventa el papel y se comercializa con la seda. Ahora, muchachos, los ideales que contribuyeron a levantar la dinastía van desapareciendo. El pueblo que se encontraba disgustado va aumentando su rechazo al régimen y surgen revoluciones en distintos puntos del país, como la de los leñadores verdes, los cejas rojas y la de los turbantes amarillos. En el año 184 acabará por poner fin a la dinastía. ¿Qué dinastía? Pero ese muchachos, la dinastía Han. Esta dinastía Han es la última gran dinastía de los emperadores. De allí vienen, muchachos, más dinastías. La dinastía, o sea, vamos a ver la cronología de la dinastía, ¿no? Comienza la dinastía Chang, la dinastía Shuo, la dinastía Qing, la dinastía del norte y del sur, la dinastía Sul, dinastía Tang, las cinco dinastías, dinastía Song, dinastía Wang, dinastía Ming y dinastía Qing. Las que hemos estudiado, muchachos, son las más importantes dinastías de China. ¿Ya? Por esa razón, en el libro también van a tomar la dinastía Chia, la dinastía Shang, Shou, la dinastía Qing y la dinastía Han como las más importantes. Ya, jóvenes estudiantes. Ahora, muchachitos, Confucio. ¿Quién fue Confucio? Gran maestro Kong, Kufu, Kong Kufu. Fue reconocido pensador chino cuya doctrina recibe el nombre de Confucianismo. Procede de una familia noble arruinada, a lo que a lo largo de su vida alternó periodos en los que ejerció como maestro con otros durante los cuales fue funcionario del pequeño estado de Lu. Fue carpintero en el noreste de China durante la época de fragmentación del poder bajo la dinastía Shou o periodo de los reinos combatientes. Este es el pensamiento de Confucio, muchachos. Cultivar la virtud personal y tender sin cesar a la perfección. O sea, hay que buscar ser perfecto. Buscar. No vamos a ser jamás perfectos, pero el perfeccionismo nos debe ayudar a encontrar mejores cosas. Es lo que pensaba Confucio. Además, en la vida privada como en la pública, observar, mírenme, observar siempre el sendero superior del justo medio. Hay que siempre mirar hacia adelante y pensar en superar las cosas anteriores. Tener en cuenta las dos clases de inclinación propias del hombre. Unas proceden de la carne y son peligrosas. Las otras pertenecen a la razón y son muy sutiles y fáciles de perder. Muchachos. Por ejemplo, el deseo carnal del sexo o del coito muchas veces nos hace perder la cabeza y hacemos acciones negativas. Pero el uso de la razón nos hace entender y nos pone freno, ¿no? A los deseos carnales. ¿Quién? El uso de la razón. Por eso se dice acá que la inclinación de la carne debe ser frenada por el uso de la razón. Otro, practicar los deberes de las relaciones sociales. No hay ser humano que sea y viva solo. Tiene que practicar vivir en sociedad y además al vivir en sociedad respetar los deberes que inducen a convivir con esa sociedad. Tener por objeto final la paz universal y la armonía y la armonía general. Me he comido la L acá. Y la armonía general. Son ideas de confuncio entre muchas cosas más, muchachos. Muy bien, hijos. Ahora, el trabajo de extensión. Van a resolver las páginas 41 y 42 antes de que culminen las clases y envían a mi WhatsApp personal. Luego, los mapas conceptuales que les voy a enviar los transcriben al cuaderno y lo entregan en esta fecha. Mis queridos estudiantes, y además acá la página, la práctica de la página 42 también es trabajo de investigación. Tienen una semana para resolverlo y lo envían el próximo lunes 15 de junio. Será conmigo, muchachos, hasta una próxima oportunidad y que les vaya bien en todo siempre, jovencitos. Gracias.